vamos con la otra bueno ahora la segunda de ofrecerle a ustedes que se es una de puerto rico bien hermosa canción seguro mucho las han escuchado porque tiene mucho tiene muchas interpretaciones por diferentes artistas de diferentes países de facundo cabral también le hizo con una canción de la misma canción y bueno se llama lamento borincano esta canción fue escrita en 1929 que es un año emblemático verdad para todo país occidental en ese tiempo cuando ocurrió la gran depresión que ocurrió en eeuu por eso afecta obviamente como está todo conectado afectó a todo el mundo principalmente del occidente y a latinoamérica verdad los países latinoamericanos y bueno es que esta canción habla sobre la inestabilidad económica que se encontraba entre los comerciantes y bueno ustedes van a ver es bien hermosa letra voy a poner la versión de javier solís que fue la que escuché la primera que escucharon que me escuché otra los otros días bien son hermosa también bueno ustedes me dejan saber vamos a ver son son super oscuro mi gente salen salen loco de contento con su cargamento para la ciudad ahí para la ciudad salen lleva en su pensamiento todo un mundo lleno de felicidad ahí de felicidad piensa remediar la situación del hogar que es toda su ilusión si ok de una vez vamos a empezar obviamente yo voy a estar parándolo para para él diciendo ir rompiéndolo obviamente abajo voy a poner la descripción el video original para lo que no me quieran escuchar no mierda pero bueno como ven es un personaje que sale desde su de su campo él es un jíbaro seguro que yo lo van a mencionar más un jíbaro es una persona un campesino en puerto rico un personaje central en la historia de puerto rico por cierto y bueno él va para para la ciudad a vender su cargamento vamos a ver y bueno él va feliz y todo alegre vamos a seguir y al leer el jibarito pensando así diciendo así cantando así por el camino si yo vendo la carga mi dios querido un traje a mi viejita voy a comprar esta parte es bien como que bien afectuosa verdad él está pensando por el camino imagínense de ir ir desde desde un campo a la ciudad por el camino como un comerciante por ejemplo verdad porque la ciudad es donde se encuentra donde uno puede vender más verdad eso es lo pensado y bueno y lo que uno está pensando es guau cuando llegue allá lo que le voy a comprar a mi vieja será a su madre o a su novia verdad pero bueno eso es lo que él va pensando por ahí sigamos y alegre también su llego amar al presentir que su cantar es todo un himno de alegría en eso lo sorprende la luz del día es todo y 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 Carga a comprar Todo Todo está desierto Y el pueblo está lleno De necesidad Ay De necesidad Bueno, hay que hablar sobre ese verso, mi gente Ya ahí vemos Cuando terminó esa parte de la yegua Vemos como un cambio bien climático De No solo de ambiente, sino de Como de felicidad a tristeza Porque se describe como hasta la yegua Estaba alegre, escuchar el canto del jíbaro ¿Verdad? Y después hubo esa parte de la música Como que se veía una parte más trágica Más traumática Y es que él ya llegó a la ciudad Se posteó para vender su mercancía Y bueno, tiene toda la mañana Y nadie le ha comprado nada El lugar está desértico Desiértico ¿Cómo se dice? Desiértico Desiértico ¡Oh! ¡Huyo! Vamos a seguir Se oyen los lamentos Por doquier De su desdichada Borinca en sí ¿Qué será de Borinca en sí? Dios querido Que será de mis hijos Y de mi hogar Borinca en la tierra del Edén La que al cantar el gran gotier Llámala a verla de los males Bueno mi gente Ahí podemos ver que Bueno Ya él está devolviéndose para atrás Y está pensando No solamente en lo que va a suceder con su familia Sino en Borinca en completa Y eso es otra cosa interesante Que el autor original no usa El nombre puertorriqueño Él usa el nombre Borinca Que es el nombre que les dieron los taínos A la isla de Puerto Rico ¿Verdad? Y bueno También él hace referencia A un poeta De la era romántica De De Puerto Rico Gotier Una bestia también Muy estudiado allá también Pero bueno Ahí vemos como hay un cambio ahora Ahora está todo triste Ahora que tú te encuentras Con tus pesares Déjame que te cante Yo también Yo También Mi gente Ahí lo tienen Una bestialidad De canción Bien hermosa Bien triste Bien melancólica Bueno Que decirle Yo creo que había mencionado allá Pero yo estoy en Puerto Rico Mi high school Y mi middle school Mi escuela superior Y mi La del medio Y Bueno Esta es una de las canciones también Que escuché allá Muy linda Muy linda canción De verdad Y bueno Para recapitular todo Como dije Esta canción Fue Publicada Pues en 1929 Y habla de esa instabilidad económica En los 20's Por ahí Principalmente en 1929 Cuando empezó la gran depresión Y es como de comerciantes Que no tenían Posibilidad de vender su Su mercancía Verdad Porque Todo el mundo estaba En malas Principalmente si consideramos Los campesinos Los Los jíbaros Que tenían que ir Con su cargamento A la ciudad Para poder venderla Y cuando iban allá Veían el lugar desierto O sea Había un lamento Sobre En todos Y bueno Otra cosa a destacar Como ya dije En el video En la Cuando estaba reaccionando De la canción Es que Es bien interesante Y bien Bien fijado Bien enfatizado Como él usa el nombre Borinquen En vez de poner Puerto Riqueño Para darle más énfasis A esas raíces Taínas También A esas raíces De los Puerto Riqueños Nativos Pero bueno Otro de los primeros Como quien dice Ahí lo tiene mi gente Ahorita voy a reaccionar A otra que me recomendaron Ustedes Yo siempre la segunda Voy a quizás Poner una canción Para que ustedes Escuchen de mi parte Pero bueno Ahí tiene mi Instagram En el blog Allá abajo Deje un post Habrá Puse Puso otro post Casi ahora Que sobre Si han leído Oscar Wow Él tiene un ensayo Bien interesante Que se llama La decadencia De la mentira En el que Él propone Que la mentira Debería volver A la literatura En vez de poner Tanto énfasis En los hechos Pero bueno Ustedes van a Si quieren leerlo Ahí lo puse Y bueno Hablamos